Hola, muy pero muy buenos días queridos hermanos, amigos y compañeros de esta hermosa vida. Soy el Padre Juan Manuel Castro de la Iglesia Católica Dominicana. Y en este día especial, en esta mañana, quiero invitarte a la Eucaristía que realizaré el próximo domingo, 19 de febrero, a las 5 en punto de la tarde, en el Colegio Liceo Benalcázar, en la Capilla Santa María de los Ángeles. Esta Eucaristía es una Eucaristía especial, como todas las Eucaristías. Pero esta Eucaristía tiene un componente distinto, y es que vamos juntos a pedirle perdón a Dios. En comunidad, vamos a hacer una absolución de nuestros pecados. En comunidad, vamos a confesar nuestros pecados. No quiere decir que cada uno va a hablar de sus pecados, no. Hay una lista de pecados que he sacado de la Biblia, que de una u otra manera todos cometemos en algún momento. Y es como tal, que en ese día vamos a hacer este trabajo. Vamos a hacer este trabajo para nuestro bienestar, para nuestra paz. Y también haremos la renovación de nuestros votos bautismales. Tal vez muchos de nosotros no recordamos nuestro bautismo. Algunos hemos estado presentes en algún bautismo, y otros posiblemente no. Pero este día, este domingo, vamos a hacer nuestra renovación de los votos bautismales. Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de purificarnos. Con el ánimo de que mueran nuestros pecados y se levante el hombre nuevo. Así que los invito este próximo domingo a las 5 en punto de la tarde en el Colegio Liceo Benalcasa. ¿Sabes una cosa? Durante mucho tiempo, en mi trabajo como sacerdote, en atender a las personas, en ayudar a las personas, he descubierto que los vacíos, las tristezas, las angustias, las desilusiones, primero, son nuestras propias escogencias, primero, son nuestras propias formas de actuar, nuestras propias formas de elegir, que a veces nos conllevan a una vida triste. El alejarnos de la presencia de Dios hace que nuestra vida no esté en paz. El estar alejado de la presencia de Dios, el no tener como la esperanza, el no acrecentar nuestra fe, hacen que nosotros tengamos vacíos en nuestra vida. Y el milagro, cuando nosotros acogemos al Padre Eterno y Misericordioso en nuestro corazón, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros pecados y demás, créanme que nuestra vida es más llevadera, es más fácil con esa esperanza de recibir las bendiciones del Padre Eterno y Misericordioso. Así que, por eso los quiero invitar a esta Eucaristía especial. Si tú tienes vacíos, tristezas, angustias, si tú estás enfermo, si tú estás que no sabes qué hacer, si hay dificultades en tu hogar, quiero invitarte a esta Eucaristía y en esta Eucaristía podamos abrir nuestro corazón. En esta Eucaristía podemos presentar al Padre Eterno y Misericordioso todas esas debilidades y que éstas se conviertan en fortalezas. Los invito, queridos hermanos, a las 5 en punto de la tarde, en la Capilla Santa María de los Ángeles del Colegio Diceo de Alcázar. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso y Eterno llegue a ustedes, a sus vidas, a sus necesidades, y que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Los espero el domingo en La Pereza de hombres.